Debido a un programa como este, que fue en mi universidad, y a través de eso me catapulté, me interesó más, fue la semilla que necesitaba y actualmente estoy más en el área de tecnología, como administradora de empresas, pero enfocado a la especialización de análisis de datos y lo que es desarrollo de inteligencia de negocios. Entonces, como carrera, tengo administración de empresas de pregrado, pero estoy más enfocada en tecnología, en ciencia de datos específicamente, que tiene relación con lo que es análisis, que es justamente el objetivo de este bootcamp. Y bueno, también tengo una parte del tema de voluntariados, ¿no? Me interesa igual el tema social, me interesa que más personas y sobre todo más jóvenes se interesen en estos temas de tecnología, de lo que es análisis de datos. Entonces, también tengo este background, ¿no? Más que nada de la parte social y la parte de iniciativas sociales, ¿no? Con trabajo con jóvenes también. Entonces, esta soy yo, soy Daniela, esperemos que podamos conocernos mejor en el transcurso de estas dos semanas, porque este módulo va a durar dos semanas. Y enseguida les decimos qué vamos a hacer en estas dos semanas. Igual si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en algún momento, cuando ustedes deseen, ¿no? Pueden interrumpir o preguntar por el chat. La idea es que esta empresa sea interactiva. Ok. El objetivo del módulo. ¿Cuál es el objetivo de estas dos semanas? Es aprender el proceso de análisis de datos, que ya sé que ustedes han visto en la anterior semana, y también hacerlo de manera más práctica, a través de esta herramienta que se llama Power BI. No sé si han escuchado de esta herramienta. Si ponen en el chat, dicen, por favor, si es que la conocen, han usado, o han visto en algún momento, han escuchado, pues sería muy útil saberlo. Entonces, todas esas dos semanas, que son ocho sesiones, y ustedes ya saben, ¿no? De lunes a jueves, serían dos semanas, serían ocho sesiones. Esta es la primera sesión. Como saben, el objetivo, para que quede claro, es entender muy bien este análisis de datos, este proceso, y aplicarlo. No solo entenderlo, sino aplicarlo a través de algunos ejemplos, algunos casos que vamos a ir a 100. También, también es importante, vamos a estar de la mano de Power BI, que estoy segura que les va a gustar mucho. Como les digo, yo soy del área de, no soy de, bueno, están poniendo no conozco, nunca no conozco. Ya, súper, no lo han usado. Pero bueno, esto es una oportunidad para que puedan aprender algo extra. Como les digo, si bien, tendemos a pensar que esto de análisis de datos es más como para las personas tech, o sea, las personas que están en tecnología, como licenciadas en informática, o en sistemas, o en mecatrónica. También, cuando somos de las áreas sociales, como ustedes, que la mayoría son periodistas, o tal vez de comunicación social, o ramas afines. Entonces, tener este plus es algo que les va a abrir cancha, les va a abrir caminos. Yo, como les decía, soy de administración de empresas, y realmente saber, entender esto de análisis de datos complementa perfectamente mi carrera. Y conozco amigos, bueno, conocidos, que son, por ejemplo, psicólogos, y están en esta parte de psicología y análisis de datos. O no sé, incluso esto podría, esto es algo transversal, no sé, medicina con análisis de datos. En realidad, esto es súper transversal, y si ustedes, como periodistas o comunicadores sociales, aprenden estas herramientas, y saben realmente para qué sirve, créanme que les va a abrir caminos, les va a abrir un mundo de posibilidades, y les va a ampliar su perspectiva. Porque van a ser, no van a ser del montón, sino van a ser personas que, aparte de que tienen esta especialización de lo que es periodismo, no saben cómo complementarlo con esto que es, para algunos, incluso para la Unión Europea, el análisis de datos, o los datos específicamente, son de nuevo petróleo. Es decir, actualmente tenemos muchos datos, desde el like que dan en Facebook, desde que van a CEGIP, a nos hacen los papeles, o todo, todo, todo puede ser medible, tanto en redes sociales, como también en lo que es el sector público, en sus empresas también, no sé si ustedes trabajan en alguna empresa, organización, sector no gubernamental. Esto del análisis de datos les va a dar un plus, y como les decía, para muchos, los datos son el nuevo petróleo, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué es eso? Que las personas, o los países, las organizaciones que sepan explotarlo, van a tener un, van a generar valor. Entonces, este es el objetivo de este módulo. Primero, queremos que sepan la importancia de los datos, y cómo lo pueden relacionar con su carrera. Segundo, que podamos entender este proceso, y aplicarlo también. Y por supuesto, conocer mejor lo que es Power BI. Sé que muchos no han visto, la mayoría, estoy viendo en el chat que puso, que no conocen, y eso está bien. Les aseguro que les va a gustar. Como les digo, esta fue la semilla, que en mí sembró esa curiosidad en el análisis de datos. Luego ya aprendió a programar, Python, R, SQL. Entonces, créanme que estamos en un, en el lugar y en el momento indicado, para aprender análisis de datos a través de Power BI. Y bueno, entonces, si todo es, se entiende cuál es el objetivo del módulo. Pueden ponerlo en el chat, o también pueden decirlo, si ustedes tienen algunas preguntas con respecto al objetivo, ¿no? Que son estas ocho sesiones. Está clarísimo, si mal, el objetivo. Perfecto. Ustedes ya saben que tenemos que partir del objetivo general, y en base a eso vamos a ir aprendiendo cada sesión, cada día algo más. Ya, muy bien. Entonces, ya conociendo este objetivo general del módulo, pasamos a, ¿qué debo esperar de este módulo? Como les decía, dos cosas. ¿Qué esperamos de este módulo? Primero, obviamente, aprender lo que sabemos. Pero segundo, quiero hacer hincapié en que va a ser netamente práctico, ¿no? O sea, sé que ustedes esperan algo más aplicativo, ¿no? No somos de teoría, ¿no? Es un poco tedioso. Entonces, ¿qué debemos esperar de este módulo? Hacer, realizar casos prácticos, instalar Power BI, hacer ejercicios con Power BI, investigar. Entonces, esperamos que este módulo sea muy interactivo y práctico. Entonces, es lo que estamos esperando. También lo que yo espero, y tengo buenas referencias de parte de Pamela y de Angie, que puedan participar, ¿no? Ustedes saben que esto del aprendizaje es mutuo y, además, tiene que ser retroalimentativo, ¿no? Sabemos que a que una persona esté hablando no es ni productivo ni para mí, ni para las personas que están aprendiendo. Entonces, yo sí espero que podamos comunicarnos, ¿no? De manera de ida y vuelta, ¿no? No solo yo hablar, sino si tienen alguna pregunta o quieren hacer, tienen algún comentario, igual pueden, aunque esté hablando, me pueden decir, Daniela, mira, quiero comentar o tengo esa pregunta y no pasa nada. Y, a ver, preguntan en el chat, Cintia, ¿tendríamos que descargar Power BI? Sí, pero lo vamos a hacer juntos. Así que no se preocupen y no es nada difícil. Lo vamos a ver entre mañana y el miércoles, dependiendo cómo estamos avanzando. Pero sí lo vamos a descargar juntos. Entonces, esperamos que sea práctico. Y para ello, que estén con la mano, a la mano, que estén sus computadoras, ¿no? Sus laptop, computadoras, porque vamos a trabajar mucho con computadora, ¿no? Entonces, Cintia, sí vamos a descargarlo, pero no te preocupes, porque lo vamos a ver todos juntos. Vamos a hacerlo. Les vamos a guiar. Ok, entonces, eso es lo que debemos esperar del módulo, practicidad y proactividad. Ahora, pueden ver en pantalla cómo está diseñado este programa, que son ocho sesiones para este módulo en especial. La sesión uno es el proceso de Data Analytics, que es lo que vamos a hacer hoy día. Y eso ya lo han visto. Lo vamos a ahondar y vamos a ser más específicos todavía. La sesión dos es Introducción a Power BI. En esa introducción lo que vamos a hacer es ver para qué nos sirve Power BI realmente, cómo vamos a aplicarlo. O sea, esto es más que todo un vistazo. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus partes de la plataforma, del programa? Algunos ejemplos prácticos que yo les voy a mostrar. Y, por supuesto, también en cada una de estas sesiones, como ya han visto en la anterior semana, va a tener su parte de, entre comillas, teoría y luego la parte práctica. Entonces, en cada sesión sí va a haber, obviamente, una parte teórica y después queremos que realmente sea práctica. En la sesión tres vamos a ver los primeros pasos de cómo cargar datos, cómo hacer algunas pequeñas gráficas o gráficas simples y como que entender, acondicionarnos con el programa. En la sesión cuatro vamos a ver un poco más de visualización, gráficos, gráficos de barras, gráficos de torta, nube de palabras, tablas. Y más que nada, visualizaciones simples y también útiles para ustedes. En la sesión cinco vamos a ver lo que son los indicadores y limpieza de datos. Un poco más de transformación de datos. Y en las seis y siete queremos crear un dashboard ya juntos. También sé que esas palabras de dashboards o analytics, visualización, no sé, no es algo que ustedes ven día a día, tal vez, pero lo vamos a ir, vamos a ir por partes, vamos a ir desglosando punto por punto. Y vamos a crear estos dashboards en esas dos clases, en la sesión siete y la sesión seis, con ejemplos prácticos. Y finalmente en la sesión ocho vamos a ver otras aplicaciones y otras herramientas, ¿no? Power BI es un programa para datos analíticos. A ver, Diana está levantando la mano. Sí, buenas noches, un gusto. No entiendo muy bien a qué se refiere en la sesión seis, un dashboard. Está bien cómo la pronunció. ¿Qué es? En otras palabras, en palabras más sencillas. Ya. Es un tablero. Es un tablero. Muy bien, sí, exactamente. En inglés, es dashboard, en español es un tablero. Ahora, ¿qué es un dashboard? Lo vamos a ver más adelante. A ver, es como, a ver, vamos a adelantarnos para mostrar. Pero eso es de la siguiente clase, pero es una buena pregunta para entender mejor. Power BI es esto. Como ves aquí, esto es un dashboard. La parte de atrás, la parte de la pantalla grande, es la vista del computador. Entonces, un dashboard es un tablero en español. ¿Pero qué significa que es un tablero o que es un dashboard? Es una vista, es una pantalla, es una interfaz donde yo puedo interactuar con, es como en resumen. Si yo tengo Big Data, si yo tengo, no sé, tres teras de información de mi empresa, de mi organización, no sé de dónde, yo los resumo. Es como que este dashboard es el resultado del proceso de Data Analytics. Son gráficos, sí, son, pero no es solamente gráficos, ¿no? Son gráficos interactivos, son indicadores, son KPIs. Lo que ves acá, ¿no? Ves como el dato de la venta total, o cómo está dividido en categorías, productos. Entonces, es como un dashboard, es un conjunto de gráficos, indicadores, KPIs, que sirven para resumir un estado de situación de una determinada empresa o organización. Como lo ves en pantalla, esto es un dashboard. Entonces, esto es a lo que estamos apuntando, que ustedes podamos armar juntos un dashboard como este. ¿Se comprende, Diana? Sí, gracias. Ok. Juan Felipe pregunta, ¿es como una forma de comunicar toda la información que obtienes al analizar datos? Sí, es una forma de comunicar. Es el resultado del proceso de análisis de datos. Porque antes de ver esto bonito, ves la limpieza, recolectas datos, haces web scrapping, o haces encuestas, limpias la información y todo eso. Así que sí, Juan, es una forma de comunicar los datos, es el resultado. Frank, levanta la mano. Sí, lo siguiente. Daniela, estos datos que tenemos ya como gráfica, yo hago video, ¿no? Entonces, más lo mío, digamos, que es el video y es interesante llevar esto a los datos, a la línea gráfica en el audiovisual. Esta aplicación tiene la capacidad, la posibilidad, no sé cómo decir, para trasladar estos datos, los voy a poder exportar a un video, digo. No sé, pregunto nomás. ¿Tú dices leer videos o esto transformarlo en un video? No, esto se puede exportar en otro tipo de formatos, PNG, JPG, cosas así, digo. Ah, ya, claro. Ya, sí, te comprendo la pregunta. Sí, a ver, primero vamos por partes. Si tú quieres, digamos, exportar solo este graficito, o solo este de acá, si quieres exportar una gráfica, sí, sí puedes como que descargarlo en imagen, ¿no? Pero, si quieres, es que a veces como pierde la interactividad. A ver, les vamos a hacer algo práctico, les voy a mostrar un tablero, porque eso está como simplemente una foto, ¿no? En la presentación. Un momento. Claro, puedes bajarlo en imágenes, Franks, pero la idea de esto es como que interactuar con el dashboard, porque puedes filtrarlo, como que puedes interactuar. No es una imagen estática, no es algo estático. Entonces, eso es algo bonito de Power BI, que no es una imagen como en Excel 9, o en, no sé. No es un cuadro, diga. Claro, no es solo un cuadro. Claro, puede ser, si tienes que adjuntarlo en un informe, sí puede ser. Pero el objetivo de esto es interactuar, los gerentes, digamos. Supongo que lo lindo de esto, perdón, es que una vez que está generado el dashboard, tú le puedes dar clic a cierto lugar y te lleva a ese dato, digamos. Entonces, hay hipervínculos, por así decirlo, digamos, dentro de todo esto, ¿no? Con lo que es lo, vendría a ser lo interactivo de todos los datos y de todo lo que es la plataforma, no sé. Lo que yo entiendo, perdón, es de lo que mencionaba Franks, la cuestión de las extensiones, ¿no? Son extensiones que te sirven para manejar y poder exportar o importar para, para generar un video. Entonces, yo creo que esa es lo que creo que es la, la duda que tenía el compañero. Exactamente. Pero si se puede importar ya, ya es un plus, ¿no? Claro. De hecho, incluso puedes sacar el, el link. Hay un link. Entonces, eso vamos a ir calma, punto por punto, no se preocupen. Pero antes de, para responder la pregunta, esto es el dashboard, ¿no? O sea, si bien me interesa, por ejemplo, esta gráfica, lo puedo ampliar y puedo ver, digamos, en una nueva de palabras, ¿cuáles, cuáles son las palabras que más se repiten? Como pueden ver en pantalla y lo puedo descargar también o lo puedo tomar a la captura. No se ve, Daniel. Solo se ve la presentación. Conozca, sí, conozca algunas aplicaciones, eso nomás se ve, sí. Sí. Sí, cierto. Ah, ya no, estaba compartiendo sin mostrar esta ventana. ¿Ahora sí pueden ver? Sí, sí, ahora sí se puede ver. Ahora sí. Ah, ya. Gracias, Angie. Sí, estaba, solo había compartido mi presentación. Ya, como les decía, esto es un tablero, esto es un dashboard, esto es a lo que estamos aspirando llegar, ¿no? A conocer y a dominar estos gráficos. Ahora, si bien, por ejemplo, yo quiero... Sí, hay un poco de eco, ¿no? Creo que alguien está... Hay un audio que está, los micrófonos están abiertos. Sí, por favor, a todos quiten sus micrófonos. Ahora sí. Esto, por ejemplo, es una gráfica, ¿no? Y, claro, le puedes tomar una captura, la puedes cargar y puede servir para, como PNG o como captura, ¿no? Pero, como decían, la clave de esto, lo bonito, lo interesante es que puedes filtrarlo. Por ejemplo, yo quiero específicamente de este sector gubernamental. Entonces, si yo aprieto y me muestro. Esto es, por si acaso, un análisis de noticias por fuente, de páginas web, que, bueno, más adelante les vamos a explicar exactamente, ¿no? Que es igual, tiene que ver mucho con lo que es periodismo. Ahora, lo bonito de esto es que yo puedo filtrarlo. Y también es interactivo. Ahora, por ejemplo, acá, igual, esto es una gráfica simple. Lo puedo descargar, sí es cierto. Pero hay reportes que son más interactivos, ¿no? Como acá, estoy viendo las noticias de salud y me sale esto. Ahora estoy viendo las noticias de economía. Y entonces lo filtra automáticamente mi nube de palabras. Entonces, la clave de esto, sí puedes descargarlo o traerle una captura para tus informes en formato imagen. Pero lo bonito de esto es que puedas interactuar y puedas estar en constante interacción con esto, ¿no? Así que, en forma, ahora, ¿cómo podemos descargar esto? Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Esto funciona, si tienen correos corporativos, eso lo vamos a ver más adelante. Y si se puede generar un link, esto lo subimos al servicio web de Power BI. Y lo podemos compartir como un link, como si fuera un link de, aunque no estés registrado, quien sea puede ver. Es igual algo interesante. No sé si respondí a tu pregunta. Súper. Muchísimas gracias, Daniela. Gracias. Ya, muy bien. Sí, justamente preguntaban. A ver, le perdí un rato de chat. Ya, bueno, dice, como, bueno, está bien que pregunten para que esté claro, ¿no? Porque también así despejamos dudas, que es un dashboard o esas palabras, está genial. Ahora sí, esto que les estoy explicando lo vamos a ver con más detalle en las siguientes clases, parte por parte, ¿no? No vamos a correr, queremos aprender todos bien. Y bueno, ahora vamos, eso es lo que vamos a ver. Si bien estoy viendo en el chat que pusieron de, claro, que primero expliquemos y luego vamos a ver los usos, sí. Pero bueno, esto es como un vistazo, nada más. Y ya. Ya, un ratito, volvemos al principio. Y ya. Ok, entonces, esto es el programa del módulo. Como les decía, sé que tal vez algunas palabras no están muy claras o algunos conceptos no están súper claros, pero eso es lo que, el objetivo es obviamente aprender eso. Cómo limpiar los datos, los indicadores, qué es una visualización, qué es un dashboard. Y sé que tienen dudas, pero lo vamos a ir viendo en cada sesión, parte por parte. Ok, entonces, queda claro esto del programa del módulo, estas ocho sesiones, cómo va a estar estructurado, más allá de específicamente de cada sesión, pero en general, a grandes rasgos, ¿se entiende a todos? ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Sí, sí, solo una consulta. Yo tenía una consulta, si las diapositivas están subiendo a la página donde tenemos nuestras cuentas. Las clases están en YouTube, en la página de YouTube. No, sí, pero las diapositivas. Ah, creo que no. Ok. Sí, las diapositivas sí se están subiendo, sin embargo, tal vez vamos a revisar toda esta parte, pero sí, las diapositivas están al final de cada sesión, están en la plataforma, están ahí. Entonces, ahí igual la pueden consultar. Si tienen su usuario, pues van a poder revisar las diapositivas. Sí, pero se sube, recordemos, al final de la sesión, sí. Ok. Ok, perfecto. Entonces, ahora que está claro, recordemos nuestro, para los que recién tal vez han entrado, ¿cuál es nuestro objetivo de este módulo? Quiero entender ese proceso de análisis de datos, aplicarlo, entender su aplicación básica y práctica a través de Power BI. Y Power BI es el programa que ya les he mostrado. ¿Qué debo esperar del módulo? Que seamos proactivos y también seamos participativos, y sobre todo que todo esto va a ser práctico. Ya hemos explicado el programa del módulo, y bueno, ahora vamos a comenzar con la sesión número uno, que es entender mejor este proceso de Data Analytics. Y ya sé que lo han visto de un pantallazo la anterior semana, pero esta semana vamos a, bueno, esta clase vamos a ahondar un poquito más, y vamos a aprender ciertas herramientas que nos van a ayudar. Ok. Entonces, antes de comenzar, no sé si me quieren compartir qué hicieron o qué aprendieron de la anterior semana. Igual, cada clase vamos a hacer el qué hicimos ayer, en este caso es qué hicimos la anterior semana. En resumen, ¿no? No sé si alguien quiere mencionar. Perdón, se hizo una introducción a todo lo que implica y se comprende como datos, ¿no? Se ha planteado ejercicios sobre selección de datos estructurados, semistructurados, no estructurados. Y bueno, se introdujo también al Excel, que me sigue costando, porque yo no le agarro la verdad. Pero bueno, igual se hizo ejercicios con eso y igual nos hablaron de este proceso de definir, buscar, recolectar, ¿no? La expositora nos habló, pero para muchos de nosotros, disculpen que hablé por muchos, tal vez solo para mí, es muy novedoso este tema de los datos y repasarlo a detalle va a ser muy beneficioso y bueno, buenísimo. Gracias. Ok, gracias, Frank, por compartirlo. A ver, dijeron algo de qué es un dato, han visto también este proceso, este pipeline, y también ha avanzado algo de Excel. Sí, está súper bien. ¿Alguien más que quiera comentar? Sí, vimos esto que tenía el nombre de web scrapping, puede ser, que era la extracción de los datos para pasarlos a Excel. Se extrajeron, o sea, yo realicé el ejercicio que estaba supuestamente en lo que era la clase, que era escoger de dos páginas de Internet. Creo que uno era el banco y el otro era, no me acuerdo cuál. Poder sacar, extraer una tabla de datos. Me peleé con el Excel todo el fin de semana hasta que lo logré. Y me di cuenta de que en vez de cuando pones coma, tienes que a veces ponerle punto y coma, digamos. Y ahí recién podía exportarlo. Entonces, estuve intentando un montón de tiempo, pero al final lo logré. Y me pareció reinteresante como para poder extraer datos, ¿no? Estaba súper bueno eso. Después vimos lo que le decía también aquel compañero, los tipos de datos estructurados, inestructurados y no estructurados. ¿Cuáles son los componentes de los datos? Hasta ahí tengo recuerdo, ¿no? Hay mucho más, pero ya se me fue de la cabeza. Así que. Ok, gracias, Johnny, por compartirlo. Sí, o sea, esto tiene que ver mucho con web scrapping, lo que han visto. Y qué bien que ha sido perseverante, ¿no? Porque sí, igual a veces en Excel, dependiendo de la versión y dependiendo de si estás en Google Sheets o estás en normal, es con coma o a veces es con punto y coma. Entonces, muy bien que hayas hecho ese ejercicio. Todo lo que han dicho es correcto, ¿no? Han visto lo que son los datos, qué es un dato estructurado, qué es un dato no estructurado, qué es un dato como tal, cuál es este proceso. Y sé que la mayoría de acá estamos empezando. Entonces, esta primera semana anterior que ya pasó ha sido para adentrarnos en este mundo, entender. Y si se han llevado eso, pues estamos por buen camino. Recuerden que esto se aprende cuando hay motivación, ¿no? Si les interesa mucho, sí vamos a aprender juntos. Y bueno, no sé si alguien más quiere compartir. Lo que hicieron la anterior semana. A ver, por el chat también pueden hacer análisis de datos, data sets, limpieza de datos, institución a SQL, herramientas de importación y limpieza de datos KPIs. Muy bien. Todo esto ya lo han visto. Como tienen un concepto más o menos de qué es lo que significa. Y estas sesiones vamos a perfeccionar estos conceptos, ¿no? Entender mejor para qué sirve. Lo han visto en la parte más teórica, pero ahora la vamos a ver más práctica con Power BI, ¿no? Porque es una herramienta muy, muy interesante. Y además, para las personas que no somos de tecnología, es realmente amigable. Si están buscando cómo iniciarse, Power BI es la mejor opción. Y bueno, entonces, una vez ya que hemos dicho esto, ¿cuál es este data pipeline? ¿Cuál es el proceso? Ya lo saben, ya lo han visto, lo repasamos otra vez. Según este, hay diferentes pipelines, ¿no? O procesos, según el autor, ¿no? En este caso estamos tomando en cuenta el de la escuela de datos. Estos proyectos que están basados en datos de principio a fin. Ahora, ¿cuál es este proceso? Primero es definir, ¿no? Igual, no se preocupen. Esto lo vamos a ver ahora, más punto por punto, ¿no? Ahora se lo voy a leer, ¿no? Definir, buscar, recolectar, verificar, limpiar. En mi opinión, limpiar es uno de los puntos bien importantes y bien, un proceso bien largo. Analizar y presentar. Entonces, Power BI, la herramienta que les hemos mostrado, te va a ayudar a limpiar, igual a recolectar. Desde recolectar, ¿no? Porque definir y buscar, eso ya es parte de un punto previo a lo que es Power BI. Obviamente, analizar, igual lo puedes hacer con Power BI, limpiar también, presentar lo propio. De hecho, justamente, Power BI es una herramienta de presentación de gráficas o visualización. Entonces, esto está adaptado a nuestro contexto latinoamericano. Y si seguimos esto, este proceso, desde definir el problema o definir qué es lo que quiero hacer hasta presentar, está bien hecho, ¿no? Es el proceso correcto. Ahora sí, vamos a definir. ¿Qué es el paso uno? Es definir. Ustedes ya lo han visto, así que les pregunto. Para ustedes, ¿qué era definir? Igual está en la pantalla, con Chanchu y Amasa. A ver, ¿quién me puede decir eso? El primer paso para este proceso de data analítica. Yo creo que es el que más define. Define es la delimitación, ¿no? Contextualizar, ubicar y tener claridad en los datos que se está manejando, ¿no? Ya, contextualizar y tener claridad. Muy bien, me gusta eso. A Araceli, se levantó la mano. Sí, lo que nos introdujeron la anterior semana fue que debemos conocer el problema a profundidad para también entender qué es lo que estamos buscando solucionar. Ya, muy bien, conocer el problema. Eso yo también estaba pensando más allá de lo reiterativo que puede ser esto. O sea, hacernos la pregunta del qué. El qué o el cuál, digamos. ¿Qué es el problema? ¿Cuál es el problema? Y de ahí ya partir con esas cosas. Porque son las cinco preguntas que tenemos que responder cuando estamos haciendo una entrevista. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Digamos, son las preguntas claves que respondemos en periodismo para hacer una entrevista, por así decirlo. Claro, otra cosa también sería la elección del tema y por ende vamos a buscar la solución. La elección del tema. Muy bien. Sí, todo lo que han mencionado tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Como pueden ver en pantalla, estaba tomando nota. Contextualizar, conocer el problema, entender bien qué es lo que estamos buscando. Obviamente tiene que ver con elegir el tema, ¿no? Porque, como saben, a ver, solo hablando de un tema, digamos que violencia de género, solo de ese tema. Es un sinfín de cosas que se pueden abordar, ¿no? De la pregunta de investigación, ¿qué es lo que estoy buscando? Como les digo, un tema puede darte 100, 100 abordajes, 100 formas de abordarlo, pero hay que saber escoger. Y esto del problema es importante. De hecho, muchos autores y en muchos de los, no sé, de los cursos o de los programas que enseñan a, o sea, emprender, te dicen más que es la solución, porque yo puedo decir, ¿no? La solución es una aplicación móvil, pero me estoy yendo más a la solución. O sea, a veces nos enamoramos de la solución antes que del problema. Nos tenemos que enamorar o tenemos que tratar de que el problema sea lo más importante. Y me refiero a entender el problema. El 80% de lo que, entre problema y solución, tiene que ser el problema. O sea, abordar, conocer, entender. Si yo quiero hablar de violencia de género, no solo que sea desde mi computadora, sino que vaya a preguntar a las personas, a la policía o a las instituciones que están, que trabajan diariamente con esto. Entonces, antes de enamorarme de la solución, tenemos que entender bien el problema. Tenemos que elegir el tema. Primero, elegir el tema. Segundo, definir yo. ¿Qué es lo que me interesa? O sea, ¿qué es lo que me apasiona? Quiero tratar este, quizás bien es el de género. Pero, ¿qué me interesa de eso? O sea, prevenir o predecir algo o qué, o los efectos en la familia o los efectos en los estudios de los hijos, no sé. O sea, es un sinfín. Entonces, todo lo que han dicho es correcto, ya que nos ayuda. Primero hay que contextualizarnos. Hay que investigar. Ustedes saben que para, seguramente ustedes han hecho en algún momento un trabajo de investigación. O si es que alguno ha hecho su tesis en la universidad o de sus maestrías o los que tal vez no han acabado, han debido hacer en algún momento investigación. Y para la investigación es, antes de cualquier cosa, tienes que entender bien tu problema y respaldarlo con datos, cifras, hechos. O sea, no puedo decir, yo sé que ese es el problema, tengo que respaldarlo. No puedo decir, el problema es esto sin tener sustento de datos, de cifras, de hechos. Entonces, esto es bien importante. La definición es el primer paso, porque con esto definimos, ok, quiero hacer un análisis de datos de, digamos, la contaminación en La Paz. O sea, quiero investigar sobre eso. Y antes de eso, tengo que entender bien el problema y tengo que contextualizarme y delimitarlo. Ustedes saben que para definir algo tiene que ser alcanzable, tiene que ser medible y tiene que, no puedo decir, quiero investigar la violencia de género en Latinoamérica. Eso es muy grande. Tenemos que delimitarlo, ¿no? En el Distrito 2 de la Ciudad del Alto. Y en tal gestión, en tal grupo de estudio. Entonces, todo esto de la definición tiene que ser lo más específico posible y tiene que ser abordando un tema que nos interesa, ¿no? Porque si no nos interesa, no vamos a hacer mucho. Entonces, esa es la definición del problema. Ahora, para definir el problema, hay varias formas, ¿no? Por ejemplo, la metodología del árbol de problemas, ¿no? Yo, eso parece muy simple y parece, tal vez ya ustedes lo han visto en la universidad o en alguna otra, algún otro espacio. Pero realmente es bien útil, ¿no? Yo aquí voy delimitando mi problema, el problema que yo quiero solucionar o que creo que es un problema y voy poniendo las causas de ese problema o los efectos. Entonces, mientras voy armando eso, como que me doy cuenta de, ah, no, miento, este problema que yo creía que era problema en realidad es un efecto. Ah, no, este efecto es una causa o esta causa es un problema. Entonces, es una forma de mapear todo lo que, como les decía, la temática y también buscar estos efectos y causas. Esto sí realmente es muy útil. Entonces, esta metodología de árbol es algo que les va a servir mucho. Entender el problema, efectos y causas. O si no quieren verlo como árbol, véanlo como, tengo un problema, ¿cuáles son sus efectos y cuáles son sus causas? En una hoja, escribirlo, toda una línea de ideas, si están en un grupo aún mejor, si están solos, igual. Entonces, eso del árbol de problemas, tal vez ya lo han visto, es algo bien importante. Diana Meneses quiere hablar. Gracias. Tenía una consulta. ¿Cuál es el que primero buscamos? ¿Afectos o causas? Siempre me olvido y me equivoco. Bueno, más allá de primero, es como es una lluvia de ideas. Puede ser primero causas y luego efectos, pero nunca va a ser por orden, ¿no? Porque después de que has puesto todo, te das cuenta que puedes aumentar más causas o puedes quitar efectos o aumentar. Entonces, como que un orden así estricto, ¿no? Ok, de acuerdo, Diana. Sí, es algo más dinámico, ¿verdad? Algo más para trabajar en equipo. Sí, para trabajar en equipo es súper útil. Y también para ser los solos es como que no, más allá de los pasos o ser estrictos, es entender, es aumentar las cosas, no cerrarnos, ¿no? Más allá de un orden. Entonces, esto es simplemente una metodología. No es nada difícil, pero es bien útil. Entonces, pueden tomarlo en cuenta. Ahora, también para definir, es bien importante eso de los cafeis. A ver, les pregunto, sé que lo han visto la anterior semana. ¿Qué es un cafei? A ver, anótenlo en el chat o pueden abrir su micrófono. ¿Qué es un cafei? ¿Qué es un cafei? Creo que era una forma de medir las métricas de un modelo. Ya, medir, métricas. Muy bien. Esas dos palabras están bien. Kevin dice indicador. Muy bien. Todo lo que han dicho es correcto. En realidad, indicador, métrica y medir. Los KPIs miden, miden los estados de situaciones. Son indicadores. Pues, en sí, un KPI, cuando escuchen KPI o KPI, es un indicador. En inglés está como Key Performance Indicator, que es las llaves de... Key Performance Indicator es un indicador de resultados o de desempeño. Entonces, si nos quedamos con el concepto de que KPI sirve para medir, es un indicador, está genial. KPI, ¿qué es? Es un indicador. Claves de desempeño también. Entonces, dependiendo de la traducción o cómo lo quieran explicar, es un indicador que sirve para medir. Eso es bien importante. Medir. Entonces, ¿por qué estamos mencionando un KPI en definición? ¿Recuerdan que les decía que para entender bien el problema teníamos que... Para entender el problema teníamos que delimitarlo bien, ¿no? O sea, como una pregunta de investigación bien delimitada, en tanto geográficamente como temporalmente y también temáticamente. Entonces, esto del árbol de problemas nos ayuda a poder aterrizarlo. Y los KPI nos ayudan a respaldarlo. Porque les decía, ¿no? No pueden decir, yo creo que la contaminación atmosférica es un problema. Ok, tú puedes creer eso y está genial. Pero siempre tienes que respaldarlo con algo. Entonces, si yo digo, digamos, quiero investigar la pobreza de niños de 13 años para abajo en Bolivia, tengo que tener un KPI. O sea, tengo que tener un indicador que respalde que yo estoy teniendo, entre comillas, la razón. O sea, que mi problema es válido. Entonces, hay que buscar KPIs. Como que este año, según el Instituto de Investigación de Bolivia, el INE, este año el índice de pobreza es de... Yo estoy inventando. El 3%. Entonces, ese 3%, ese índice de pobreza es un KPI. ¿Qué más puede ser un KPI? El crecimiento económico en Bolivia, en el sector de minería. O puede ser, no sé, el número de casos atendidos con éxito acerca del COVID. Casos atendidos del COVID en el mes de enero. O sea, eso, un KPI es un indicador. Es un número, ¿no? Que te dice el 3%, 100 niños más, un crecimiento de 8,5. Eso es un KPI. Es un indicador de desempeño. Es un indicador que nos ayuda a medir una temática en específico. Entonces, siempre que delimiten su problema, se recomienda que tengan un KPI. O sea, que tengan como cifras que respalden tu problema, ¿no? Y van a ver que cuando buscas ese KPI, te das cuenta que tal vez tu problema no es el que estabas buscando, o el problema que pensabas no es tan importante como otro que te has dado cuenta al investigar. Entonces, al definir, es eso exactamente. Entender bien el KPI. Entender la importancia y también buscar esos KPIs. Entonces, ese es el punto 1. Ahora, para el punto 2, antes de pasar al punto 2, ¿tienen alguna pregunta o comentario en el paso 1? Yo tengo una consulta. Entonces, los KPIs lo determinamos nosotros dependiendo a qué hemos definido, ¿verdad? O hay un sistema de KPIs donde nosotros podemos acceder y de ahí, dependiendo la temática, capaz cambio climático o otras. Entonces, podemos buscar estos indicadores ya de KPIs y decir, ya, bueno, entonces voy a contrastar, no sé, cambio climático con esto. En Ciudad de la Paz y así más definido, dependiendo de qué queramos hacer. Ese detalle. Ya, no es como que hay un lugar donde hay KPIs. O sea, eso es justamente lo que vamos a ver en el paso 2, de buscar estos KPIs o buscar esa información porque si yo quiero investigar sobre el cambio climático o, no sé, prevención en violencia o educación, tengo que hacer mi trabajo de campo. O sea, buscar ahora un lugar específico donde haya, vamos a ver algunas páginas donde pueden encontrar información, pero ya ese KPIs no lo defines tú por si acaso, no es como que yo me invento 8% de pobreza en 2020. No, no tengo que inventarme, tengo que respaldarlo con alguna otra institución. El INE, ¿quién dice? No puedes decirlo tú, no es como que adivinas. ¿Quién lo dice? Lo dice el INE, ¿quién lo dice el Ministerio de Economía? ¿Quién lo dice la ONU? ¿Quién lo dice el PNUD? Entonces, tienes que buscarlo tú, dependiendo de tu temática, lo tienes que investigar en las páginas del gobierno, en las páginas de la ONU o las instituciones a cargo de eso, ¿no? Porque siempre, siempre hay, si es de violencia, si es de medio ambiente o si es de educación, hay organizaciones que ya hacen esto, o sea, que ya puedes investigar. A ver, veo manos levantadas. Primero, Diana, que levanta primero. Gracias. El CAPPI, ¿en qué formato aparece? ¿En gráficos o en el texto? Ah, ya, es un numérico, como que 8% o 100 niños. Usualmente es numérico, ¿no? Sí, es numérico, es un dato que resume todo. O sea, si te hablo de pobreza o de cambio climático, es un dato que como que clave. Sí, Ok, Johnny. Hola, sí, hablando de estos CAPIs, bueno, esto me hace recuerdo a cuando, a cuando se realizaba investigaciones, yo llevando metodología de la investigación en la universidad, nuestra profesora nos decía que hagamos una cosa que se llamaba hacer el estado del arte, puede ser. Entonces, entrábamos a páginas como Redalic y buscábamos la bibliografía y hacíamos la citación en APA para respaldar nuestro, nuestra pregunta de investigación, ¿no es cierto? Por así decirlo. Entonces, bueno, es prácticamente eso, digamos, hacer un marco teórico. No es un marco teórico como tal, no. KPI es un indicador, como les decía, es una cifra, es una cifra, es un número. Ahora sí, ahora, ¿cómo vas a llegar a ese número? No es como que yo me levanto y me va a llegar así de la nada, tengo que investigar. Para eso sí tengo que hacer este proceso de investigación del estado del arte. Yo, digamos que es sobre medio ambiente, entonces, yo no tengo que investigar, tengo que leer, tengo que buscar fuentes que tal vez ya han investigado, tal vez yo quiero hacer algo que ya sea hecho. Entonces, mejor como que nutrirme de toda la información para hacer un tema o un análisis más novedoso. Entonces, no es un marco teórico, un KPI es un indicador, esa es una cifra. ¿Cómo vas a llegar a eso? A través de una investigación que puede ser investigar este estado del arte. Ya, buenísimo. Mil gracias. No, de nada. Ahora, a ver, antes, Frank, Frank, sí, tú estabas levantando la mano. Sí, un KPI en ese caso asumo que es un sí un indicador, pero va a depender, ¿no?, de la característica de la investigación, tomando en cuenta si es una investigación cuantitativa, los datos son numéricos y para eso ya están, ¿no?, las estadísticas, ya los bancos, el Banco Mundial, por decirte, ¿no?, la OMS, ponen números y parámetros y estos parámetros sirven, ¿no?, como datos para desarrollar esta investigación cuantitativa. En el caso de lo cualitativo, sí, de repente, ¿no?, ya hay que ir entre comillas construyendo el indicador a partir de estos otros espaldos, ¿no?, pero un poco entonces el KPI sería eso que nos decías, es un indicador, un parámetro, pues el numérico, ¿no?, generalmente. Claro, generalmente es numérico y tiene mucho que ver con con lo que estoy investigando, por ejemplo, estoy poniendo aquí algunos, por ejemplo, puede ser, si yo, digamos, trabajo en una empresa, el banco, entonces uno de mis, hay miles de KPIs en el banco, pero uno de los KPIs puede ser el porcentaje de crecimiento anual en ventas, eso es un KPIs. ¿Cuánto has crecido este año? 8%, o cuánto has crecido este año, he crecido en 8000 ventas, o 8000 conversiones, o tengo 100 usuarios más que ayer, esos son KPIs. Ahora, si hablamos, digamos, de, por ejemplo, un tema más social, número de niños en extrema pobreza. Entonces, eso, y en cada temática que me pueden decir, podemos encontrar un KPIs para que, para que ustedes puedan apuntar y tratar de respaldarlo con alguien, con datos de alguna institución. Ok, ahora, ¿quién más? Marilia, tienes una pregunta. Buenas noches, sí, un comentario simplemente sobre los KPIs que pueden confundirse con objetivos, ¿no? Pero en realidad, la característica de un KPIs es que debe ser alcanzable, medible, específico, ubicado en el tiempo, y, bueno, prácticamente, como solo lo dices, es un indicador de rendimiento, de la efectividad de un proceso, ¿no? Como decías tú, de cómo se está solucionando un problema. Ok, sí, tiene que ser alcanzable, medible, y ahora, pues, en el chat que algunos elementos pueden ser que tiene que tener un lugar o un espacio de tiempo, y, bueno, sí, esas son las características de un KPIs, ¿no? Como les decía, algunos han puesto igual que son datos estadísticos, sí, sí, también son datos estadísticos. A ver, objetivos SMART, dice Álvarez, y eso está súper genial. Igual lo íbamos a ver más adelante, pero lo podemos comentar ahora. ¿Qué es un objetivo SMART? Álvarez. Está en siglas de inglés, ¿no? SMART, pero exactamente, es medible, achievable, en timing, a ver, lo podemos ver, si es que lo vemos. SMART. Estos son objetivos, ¿no? Si bien, tiene que ver, no es exactamente lo mismo, pero sí. S de específico, que SMART, por si acaso, es una metodología para objetivos que cada letra de SMART tiene una característica para alcanzar un buen objetivo. Por ejemplo, la S es específica, o sea, tiene que ser específico, mi, tiene que ser específico mi problema o mi objetivo, en este caso es objetivo. M, M de medible, en inglés, es, en español, es medible, ¿no? Tiene que ser medible, no puedo tratar de, lo que no se puede medir no sirve, en realidad. Entonces, todo tiene que ser medible. Y para medir, KPI, un KPI puede ser para medible. Ahora, AA, de achievable, no sé cómo se escribe en inglés, achievable, si no me equivoco, achievable. Achievable significa alcanzable, tiene que ser algo alcanzable, no puedo tratar de medir de aquí a mil años, cuántos niños va a haber, no sé, eso es algo, no digo que es imposible, pero es algo difícil, tiene que ser algo alcanzable. Y viene lo que es la R. Realistic, si no me equivoco. ¿Me confirmas, por favor, Álvarez, si es realístico, realizable? realizable? Está en el chat. Realiza, sí. Exactamente. Y el T, es la T de time, timing, que tiene que ser medible en el tiempo, que tiene que tener un tiempo específico. Como puso ya Iber, que un poco de smart es una estrategia de marketing relacionada con configuración de objetivos por parte de una empresa o marca. y es exactamente lo que dice No, que tiene que ser específico, medible, alcanzable, realista y temporal, que tiene que tener un tiempo. Entonces, eso igual nos puede ayudar a entender mejor, así que agradezco a Iber y también a Sioni, es tu nombre, por haber compartido esto. Sí, es su nombre, Sioni. Un nombre súper interesante. Iber también. Entonces, esto, el objetivo smart es para, pues esta metodología, esta forma de ver, es para que podamos aterrizar, ¿no? Ere de relevante, dice, aquí dice realista. Dependiendo también del autor, ¿no? Relevante. Entonces, este es el objetivo smart, ¿no? Y tiene que ver mucho con, para que nosotros estemos delimitados bien en el problema o en el, o en lo que quiero analizar, tengo que tener eso específico, esto bien claro, tiene que ser específico, como les decía, no puedo tratar de medir todo de Latinoamérica, ¿no? Tienes que agarrar algo más pequeño, una ciudad o un distrito o algo, incluso un colegio, un municipio. Tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, tiene que ser realista, relevante, y tiene que también tener un estado temporal, ¿no? No puedo tratar de medir diez años, mejor si lo hacemos algo más realista, más específico. Y, bueno, entonces, esto es, el KPI, como les decía, es un indicador que tiene que ver mucho con la delimitación del problema. Para poder, para que este problema sea medible, hay que tener muy en claro cuál va a ser mi KPI dependiendo de mi tema. Entonces, eso sería con definir, muchachos, hemos visto cómo podríamos hacerlo a través de un árbol de problemas, qué es un KPI para poder respaldar mi problema y también respaldándonos con lo que es el objetivo SMART, ¿no? Que es específico medible, alcanzable, de la lista y también que tiene que tener un tiempo. No sé si tienen una pregunta o comentario antes de pasar al siguiente paso. ¿Se entiende? Se entiende. Ya. A ver, antes no había leído este mensaje de Domina que dice, como un ejemplo nos mostró, nos dice 848 mil niñas y niños entre 5 a 14 años trabajan en Bolivia bajo condiciones de peligro y riesgo. Eso es bien específico, ¿no? Y está genial el ejemplo para entender. A ver, lo vamos a cubrir aquí. 848 mil niñas y niños de entre 4 a 14 años trabajan en Bolivia bajo condiciones de peligro y riesgo. Primero, que es bien específico porque estás hablando de Bolivia, estás hablando de 5 a 14 años y estás hablando de niñas y niños. Entonces, eso sí cumple, es un ejemplo. Es un KPI, sí. A ver, haremos un ejercicio rápido. Pongan en el chat, en el chat, sí, en el chat, ¿qué creen que es un KPI? En base a su, no sé, a su background, tal vez algo específico. Pongan un ejemplo cualquier, no importa si no estás respaldado, ¿no? Yo pongo aquí, por ejemplo, mi ejemplo es el porcentaje de crecimiento anual en BN, que puede ser, digamos, 8% de crecimiento este año en el banco. Ese es mi ejemplo. ¿Pueden poner ejemplos en el chat, por favor? Nos daremos unos, un minuto para que lo pongan, así como lo hizo Romina. es su ejemplo y vamos a ver si estamos captando la idea de que es un KPI. Pónganlo en el chat, por favor. Ya, Marilia dice, el porcentaje de conversión de clientes. Muy bien. Puede ser anual o mensual, ¿no? Eso tal vez en una empresa que vende algo. Quiero ver cuántos clientes de unas hecho llamadas telefónicas a mil personas, de cuántas, de estas mil, cuántas se han convertido en clientes. Muy bien. Puede ser solo el 3% se ha convertido en clientes, solo el 20% se ha convertido en clientes. Está genial, Marilia. A ver. Índice de desigualdad. Uso malquía. Eso sí está súper bien. Índice de desigualdad en Bolivia, digamos, o en Latinoamérica. ¿Desigualdad en qué? En trabajo. Hay que delimitarlo esto más, ¿no? Índice de desigualdad en qué? En salario entre mujeres y varones o desigualdad en qué específicamente en el sector educativo. Eso igual, hay que, está bien la idea, pero hay que delimitarlo más. A ver, Rina puso, 80% de mujeres no denuncian la violencia intrafamiliar. Eso es un buen indicador, ¿no? Porque se dice, 80% de mujeres no denuncian la violencia intrafamiliar. Al siguiente año habría que vernos ya bajado de acuerdo a mis políticas de prevención. ¿Qué tal si ahora solo el 30% no denuncian? Es un KPI, es correcto. Paola dice, 800 toneladas al año de basura por pañales. Sí, eso tiene que ver mucho con contaminación, en específico, pañales y toneladas. Está bien. A ver, Marcela dice, un KPI sería como la cantidad de niños menores de 11 años que han recibido la vacuna del COVID. Ese es un KPI, sí, porque estás poniendo algo bien específico. Salud, vacuna COVID menores de 11 años. Está bien. Araceli dice, el porcentaje del impacto de la pandemia en la economía de las comidas bolivianas está bien. El porcentaje de abandono escolar por trabajo en niños en Bolivia, perfecto. El tráfico mensual de un sitio web, sí, el tráfico mensual, genial. Y vamos a la parte más de terminología. Indicador específico, medible. Bueno, nos están complementando, Realista, había sido realista. Como les digo, depende del autor. Sí, muy bien, dice 30 likes en post en Facebook. Sí, ese es un indicador, ¿no? He hecho una campaña, he metido plata a Facebook, he pagado una campaña de 30, no sé, de 500 pesos y solo tengo 30 likes, es un indicador, ¿no? O sea, genial. ¿Cuánto creció la economía nacional en los últimos cinco años? Creció el 8%, ¿sí? Está bien, eso es un punto. Periodo de entre, periodo de entrecensos nacionales, ya, bueno, periodo de entrecensos nacionales de, digamos, ocho años o diez años de periodo, sí, sí es un indicador, pero no le veo mucho la utilidad, tal vez, sería más interesante cuántas personas se han censado cada año, o sea, de los últimos cinco censos, cuántos se han censado, eso también podría ser, pero se entiende la idea. Cobertura de problemática ambiental por estación, ya, ochocientos toneladas de, mejor, o como un consejo, pónganle un parámetro, o sea, pónganle un número, como aquí, ¿no? ochocientos toneladas o cinco por ciento de crecimiento, tres por ciento de conversión, bueno, como ejemplo, está bien, pero siempre, pónganle un parámetro, una cifra, exportaciones, índice de deserción escolar, cantidad de seguidores en una red social, genial, porcentaje de contagios COVID, diarios por departamento, es un KPI, Bolivia crecerá el tres por ciento en el PIB, está genial, en un porcentaje de economía. ¿Resultados de proyecto en el municipio? Ah, muy bien, más que todo en proyectos, ¿no? Si es que yo he hecho un proyecto de educación o de salud, tengo que medirlo si realmente ha tenido efecto o no, así que está genial. ¿Aumentar las ventas en diez por ciento? Sí, es un indicador, ochenta por ciento de violaciones ocurren en el retorno familiar, es un indicador, participación del mercado, se han emocionado, todos han escrito, está genial. ¿Margen de utilidad? Sí, sí, es definitivamente es un KPI, con porcentaje de contrabando en Bolivia, sí, el PIB, sí, el PIB es un indicador, ¿no? Porque te dice, este año el país ha tenido, saben que la fórmula del PIB es exportaciones, menos importaciones, menos algunas otras cosas, entonces sí, es un indicador, está genial. Según el CPI, solamente el por ciento de los agricultores tienen un celular smart, está genial. Y me encanta esto porque dice, según el CPI, si bien estábamos dando ejemplos, está genial lo que han dicho, pero es un indicador tiene que tener un respaldo, según CPI, según el Instituto Nacional de Estadística, según la ONU, ¿no? Eso respalda mucho y dice mucho de una persona, ¿no? Cuando su investigación pone eso, incluso es obligatorio, ¿no? que tenga respaldo. El cien por ciento de los inscritos al bootcamp acabará el curso. Es un indicador, sí, y sería ideal. Natalidad, feminicidios, ciento ocho feminicidios en Bolivia, sí, es un indicador. Seis de cada diez mujeres en Bolivia han sufrido agresión, PIS. Seis de cada diez mujeres. Está bien porque es otra forma de decirlo, ¿no? No es como porcentaje o decir cien niños, es como seis de cada diez mujeres, está genial. Y Tarija tiene el doce por ciento de casos COVID a nivel nacional, según el Ministerio de Salud. Así que, sí, todo lo que han comentado o algunos que igual he dicho cómo podríamos mejorarlo, está genial. Han entendido. Está bien, gracias por ponerlo en el chat. Esos son indicadores y cuando quieran investigar algo, cuando quieran definir algo, traten de que esté respaldado como este tipo de cifras. Obviamente aquí lo hemos puesto al azar, pero que tiene que tener un sustento de una organización. Y perfecto. Súper, entonces pasamos a la siguiente parte. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta en el paso uno? Todo bien, gracias. No, todo muy bien, gracias. Perfectísimo. Entonces, voy a borrar todos mis apuntes y ya. Muy bien, entonces, una vez que hemos hemos definido mi problema, bueno, mi problema, mi temática, digamos, yo quiero investigar sobre medio ambiente, quiero investigar sobre contaminación, o quiero investigar sobre educación escolar, secundaria, quiero saber qué pasó con educación escolar, secundaria. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar y eso quiero que entendamos, a veces es un poco, sí, es tedioso, ¿no? Buscar, es una parte bien importante porque ya dejo de soñar y lo pongo en algo más tangible. Puedo querer, ¿qué tal si yo quiero estudiar a, no sé, las abejas en el alto, no sé, en Bolivia, pero si no tengo datos que me respalden, difícilmente voy a poder avanzar. Entonces, eso es importante. en el paso dos de buscar, tengo que explorar fuentes de datos, realizar preguntas de investigación, sobre todo buscar estas fuentes. Ahora, algunas de las, nos preguntaremos, ¿no? ¿Dónde puedo buscar datos abiertos en Bolivia? ¿O en qué páginas? ¿O en dónde? Tal vez ustedes ya han hecho un ejercicio, tal vez en algún momento al hacer su tesis o una investigación han buscado. Es prácticamente gubernar, Porque si bien hay algunas instituciones que te dan físico, no sé, como el ministerio, que vas, te dan unos apiches, pero es mejor buscarlo en la web. Y tiene mucho que ver con datos abiertos, ¿no? ¿Han escuchado ese término? Datos abiertos, que entre comillas deberíamos tener en Bolivia. Tenemos, vagamente, pero todos los datos deberían estar abiertos, ¿no? Incluso hay un plan de implementación, ¿no? De datos abiertos en Bolivia, del gobierno. Entonces, poco a poco se está avanzando. Ahora, aquí tengo algunos ejemplos donde podemos buscar datos. Entonces, esto va a ser algo práctico, ¿ya? Vamos a investigar. A ver, bien todo. Diana dice, ¿de libre acceso? Sí. O sea, datos abiertos significa que son de libre acceso, que no pueden ser, primero que tienen, ¿qué? Un dato abierto, ¿para qué sea un dato abierto o un data set abierto? Una base de datos abiertos tiene que tener varias características. Primero, que no puedes, como que, es libre, no puedes pagar, porque es datos de Bolivia. Segundo, es gratis, es libre, es fácil de acceder, tiene que estar en un formato descargable, ¿no? En un CSV o en un Excel o en un PDF. Entonces, son datos que están abiertos, ¿no? Tal vez alguno de ustedes ya ha visto, algunos, pero vamos a explorar estos datos abiertos. Por ejemplo, acá, solo es una captura de pantalla, en el INE podemos, podemos ver algunos estadísticos, ¿no? Entiendo que en la anterior semana hemos visto algunos datos del Banco Central de Bolivia, pero ahora vamos a entrar a estos. Y para esto va a ser, esto va a ser práctico. Entonces, por favor, igual vayan alistando, no sé, sus computadoras o sus celulares para investigar. Bueno, vamos a entrar al INE, INE Bolivia. INE Bolivia. Igual no se preocupen, ahorita les voy a mostrar, pero la actividad de hoy es, bueno, tiene que ver con varias cosas, pero lo más importante es que ustedes puedan buscar, que nos demos este tiempo como ya son las 9 y 12, ¿no? Entonces, que investiguemos, ¿no? Por ejemplo, en el INE, que exploremos. Quisiera que exploren y vean qué datasets les puede servir a ustedes en lo que les interese, digamos, alguien está más metido en medio ambiente o del tema de empleo o en educación. A ver, buscaremos qué hay. A ver, en el INE, como pueden ver, simplemente he puesto INE Bolivia y el primer link entrado. El INE es el Instituto Nacional de Estadística, entonces, en teoría, este instituto debería tener casi varias, varias, varias informaciones, varias de las informaciones o datos abiertos en esta página, ¿no? Por ejemplo, aquí veo estadísticas de precios, estadísticas de empleo, estadísticas sociales y mire, justamente aquí hay un KPI, pobreza extrema, 13 por ciento, pobreza normal, 39 por ciento, pero, veamos en qué hay. Y aquí te da información. En teoría, debería darnos, aquí dice, ¿no? Metadatos y macrodatos. A ver, aquí hay una encuesta de hogares 2020. Entonces, ahí, por ejemplo, lo puedo descargar, miren, aquí dice, ¿puedo descargarlo en PDF o en JSON? A ver, por ejemplo, en PDF lo abro y aquí está la encuesta de hogares, ¿no? De cómo, cómo lo han hecho y todo. Y hay tablas también. Por si acaso, en Power BI igual se puede leer tablas. Entonces, no se preocupen. Entonces, más que nada, lo que vamos a hacer más, ya en unos minutos más, es investigar que ustedes, les voy a pasar los links de las páginas, entren y nos demos un tiempo de que ustedes exploren, nada más exploren y vean en qué les puede servir. A ver, en estadísticas sociales, salud, por ejemplo, ¿qué hay en salud? Aquí hay censos en salud. Población femenina de 15 años. Y me, miren, me descargo y me da un Excel. Entonces, como les digo, de que hay datos abiertos, hay. No es ideal, no es como que perfecto y todo es abierto, no. Pero con lo que haya tratemos de trabajar. Por ejemplo, aquí es una, ¿cuál es la encuesta o cuál es el censo? Población femenina de 15 años o más por lugar de atención en el último parque, según departamento de provincia y municipio. Para las personas que están investigando salud o tal vez más con el tema de mujeres jóvenes o niñas, pueden investigar. Por ejemplo, esto está como para mí, para mujeres de 15 años o más. Y está por departamento. Entonces, está bien bonito porque está ya en un Excel. Entonces, es transformable. ¿Puedo hacer gráficos con eso? Sí. ¿Puedo sacarle provecho a esto? Sí, sí puedo. Entonces, han visto que se puede investigar. Quisiera que eso quede claro, ¿no? Que entremos. Quiero saber algo de educación. Miren, aquí hay educación. Censos. En censos me salen, no sé, tasas de analfabetismo, tasas de... promedio de estudio en la población de 19 años, tasa de asistencia, ¿eh? O sea, hay un sinfín. Ahora, sí, como les digo, lo descargo y me sale igual una base de datos. Entonces, esto es buscar, muchachos. Esto es buscar. Buscar es como que delimitar bien, ya delimitado, ya sé qué quiero hacer, investigar por todo lado, en el INE, en el ministerio de la temática, por ejemplo, salud, educación, y vamos a ir viendo algunas más. Entonces, ahora yo lo estoy haciendo así, han visto, lo he descargado y ya. Y apuesto que si yo me meto en esto, si busco más, aquí dicen, censos y bancos de datos, bases de datos de, por ejemplo, de encuestas sociales, ya hay bases de datos. Entonces, puedo, entro y me va a dar, creo que está esto cerrado, ya. Mira, población y vivienda, agropecuario, entonces, solo en el INE hay un sinfín para buscar y han visto que es descargable, me dio un extra. Entonces, esto es buscar y esto es parte de esto, ¿no? De qué páginas web hay para buscar información. Esto es uno, vamos a ir viendo uno por uno. Hasta ahí se entiende, se entiende qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que en cualquier investigación tenemos que hacer. Inclusive, para esto de datos es un poco complicado acceder a fuentes de datos, ¿no? O sea, Excel o información con la que vaya a trabajar. Eso es una forma de hacerlo. ¿Se entiende la importancia? ¿Se entiende que vamos a investigar así en cada página como lo hemos visto? Sí, totalmente. Ok, súper. Para ir avanzando, a ver si no, vamos a abrir cada página y les voy a pasar el link por el chat y vayan investigando. Sí, vamos a la par, me van diciendo qué de interesante es, qué, a ver, hoy, la actividad de hoy es como que investigar y que al final de la clase me digan, mira, Daniela, yo he encontrado este dataset que no sabía que había, pero que me va a servir, me va a servir para mi futuro proyecto o estaba muy enfocado en lo que es, no sé, medio ambiente y había habido datos y los voy a usar, mi interés, como que me es útil. Ese es el objetivo de hoy, que investiguemos y que después de todo lo compartamos. Arnold, dime. Sí, hola, sí, ¿se me escucha? Se escucha. Perfecto, sí, quisiera ahondar en un tema que hablé la pasada semana. ¿Qué pasa cuando las instituciones deberían tener datos, bueno, relativamente exactos porque hacen, porque son instituciones que hacen el conteo respectivo, en el caso específico de los feminicidios? Planteaba la anterior semana el problema de que las instituciones como la FEC se ve, la Fiscalía, el propio gobierno y el Ministerio de Justicia a veces tienen datos que no son iguales, son distintos. ¿Qué se hace hasta ese panorama? ¿Cuál sería el dato si entre comillas valedero, si va el término? O, bueno, lo que muchos medios hacen es tener su propio conteo de casos de feminicidio. Claro. Sí, sí, te entiendo. Es un problema que pasa, a ver, básicamente yo estaba ayudando en una investigación de violencia, por ejemplo, sí, con una persona y lo que le desdaba la alcaldía era otra cosa a lo que decía el viceministerio de oportunidades y no sé, tenía que ver mucho con mujeres. Entonces, primero que es difícil que te den rápido, o sea, porque no está publicado. Tengamos en cuenta que lo ideal, incluso hay varios lineamientos internacionales que dicen que realmente exhortan a los países a que abran sus datos, porque abrir tus datos en un país siendo gobierno es sinónimo de anticorrupción. Entonces, esos lineamientos están en el mundo y si te vas a México o te vas, no sé, a Estados Unidos, su nivel de datos abiertos es gigante, o sea, es como que gigante, o sea, no es como que aquí poquito, es realmente robusto. Ahora, primero que por obligación tienen que hacerlo, pero no lo hacen y no es fácil pedir, o sea, no es como que voy y me dan rápido, no, ni siquiera te dan un Excel, te dan impreso y te dan resumido, o sea, no es algo como que se pueda trabajar. Segundo, lo que decías, que si te dan dos informaciones diferentes, hay que saber, entender claro, porque son dos instituciones que son en la competencia que estás buscando son importantes, pero si tienen diferentes, lo que yo haría es primero delimitar qué tal si el del ministerio te da algo de anual, pero en alcaldía te dan algo del mes de noviembre, básicamente, entonces, no puedes comparar eso, o sea, si bien son diferentes, no puedes comparar eso. Te refieres si son exactamente del mismo periodo y de la misma temática, pero son datos diferentes. Arnold. Bueno, yo entendía que sí, entonces, o sea, si no son comparables, si no son comparables, entonces, puedes juntarlos, digamos, si el ministerio te da de un año y la alcaldía te da de un mes, entonces, no puedes comparar, pero si son exactamente del mismo año, digamos, entonces, ahí, no sé, yo me diría al que tiene mayor rango, ¿no? Al mayor rango, porque no todas las instituciones son iguales, una es nacional, otra, no sé, es municipal, y yo tomaría la de mayor rango y la de mayor credibilidad. Y es un problema que nos va a pasar cuando estemos investigando, entonces, hay que ver quién es más creíble, quién es más serio, qué instituciones tienen más reputación de que para poder también ellos respaldar. Dice, como medio de comunicación no sería tener una propia base de datos, claro, pero construir una base de datos no es tan fácil, pero sí, claro, sí, es mejor tener de frente algo propio y también darle el seguimiento. Ahora, otra persona dice, no se puede decidir cuál es válido, si solamente se cita fuente y se contrasta. Claro, no puedes decir si es válido mencionarlos, pero si tienes que escoger uno, yo me quedo con el que tiene tal vez mayor jerarquía, pero como investigación igual puedes mencionarlo y eso es parte también del problema y lo puedes poner como en sugerencias de que se pongan de acuerdo, ¿no? Eso igual es una propuesta. Claro, sí, es una parte importante es decir, no simplemente contrastar y quedarse callado, sino me parece que una de las labores que tiene un periodista es de visibilizar ese problema que existe, ¿no? Y de alguna manera llamar a que las instituciones públicas manejen datos fehacientes que tengan, pues, quizás no perfectamente estén cohesionados para dar datos fidedignos, pero que por lo menos tengan un cierto criterio de trabajo colaborativo, ¿no? para que no hayan, a veces es muy raro encontrar, digamos, cosas que puedan tener cierta coherencia y eso me parece que ha sido la razón principal para que medios de comunicación, ya que ellos también hacen cobertura respecto a temas de feminicidio, elaboren base de datos y no es difícil, no es difícil, es simplemente hacer un trabajo de monitoreo porque obviamente es el trabajo del periodista, ¿no? Conocer de temas noticiosos y obviamente siempre y todos los días se está tocando temas de violación, se está tocando temas de feminicidio y bueno, pues, empezar a notar las circunstancias, el lugar, el presunto autor del hecho, si esta persona tenía hijos, si no estaba casada, es decir, se pueden sacar muchas variables para luego hacer a fin de año que sea un recuento más global y más interesante para visibilizar este tema. Ok, sí, de acuerdo contigo, si dices que como periodistas queremos hacer nuestra propia base de datos con más variables, es incluso más válido y es una iniciativa muy buena, totalmente de acuerdo. A ver, brevemente, Helga. Buenas noches, como estaba comentando ahorita un compañero, en realidad, si la policía y la fiscalía tienen datos diferentes, es muy simple la explicación, muchas denuncias de feminicidio o de violencia llegan a la policía pero no llegan a la fiscalía o van viceversa, muchas llegan a la fiscalía y no se prosigue el proceso, entonces no llegan a una investigación policial, por eso el cruce de datos entre ambas instituciones siempre es diferente. Y segundo, no es fácil armar una base de datos en un medio de comunicación, se necesita gente, se necesita gente que haga el seguimiento, que armen los datos y que los sistematice y un periodista haciendo la cobertura no puede dedicarse también a hacer la sistematización de los datos, es un tema de tiempo. Así que uno puede insistir mucho en las instituciones públicas, pero ese es uno de los problemas, si no existe una cultura de denuncia, no existen datos iguales ni siquiera en el Ministerio de Justicia, hay gente que va al Ministerio de Justicia, denuncia ahí y no va ni a la fiscalía ni a la policía, entonces los datos siempre van a ser diferentes. Gracias por tu aporte, totalmente de acuerdo, ¿no? No es fácil armar una base de datos, pero si logran hacerlo van a tener algo bien valioso ahí, que no todos lo hacen, así que sí, es para tener un equipo. Y finalmente Alejandro, dime. Buenas noches, ¿cómo están? A todos los participantes, tal vez para que vayan formulando una respuesta eficaz, me gustaría dirigirme a Arnold, Arnold, por favor, si por el chat nos puedes mostrar o dar un ejemplo de tres instituciones periodísticas que tengan lo que acabas de decirnos, estadísticas, por sus propios medios, por favor, porque acá en la ciudad, yo soy de la ciudad de Oruro, tengo 20 años, soy egresado de comunicación, estoy en Radio Televisión Universitaria, y también soy activista por los derechos humanos, no tengo información de ningún medio de comunicación ni de ninguna institución periodística, por favor, si me podrías ayudar en eso, Arnold, si no es mucha molestia, porque no es fácil generar una base de datos, no es fácil hacer una investigación como la que nosotros queremos llegar a hacer algún día, por eso también muchas instituciones como ONGs, sacan investigaciones, sacan planificaciones, donde toda esta base de datos, como dice Helga, no hay una cultura de denuncias, y por lo tanto los datos sí o sí van a variar, van a variar de uno a otra institución, así ambas sean estatales y ambas sean las que dice tener una estadística clara, muchas de estas carecen de datos, también lo escribió Helga, y me cito con ella, simplemente se tiene que citar una fuente y se tiene que constatar entre, se tiene que contrastar entre ambos, básicamente también hay una ley acá de información, que toda la información sí o sí se tiene que sacar del gobierno, no se puede publicar de forma particular, porque estaríamos yendo en contra de la legislatura del estado, y pues hay muchos, hay muchas lagunas, muchas lagunas legales que podemos evadir, pero prácticamente ese sería mi aporte. Ok, perfecto, sí, si puedes, Arnold, con lo que comentaste en el chat, para que todos sepamos, sería genial. Claro, claro que sí, al compañero, un ejemplo que le podría dar es, pero aparte, antes de dar el ejemplo, me parece que como él dice, entre comillas es fácil o no es fácil, se podría decir porque, voy a poner un ejemplo de mi propia experiencia, para el trabajo que la anterior semana había comentado que hicimos sobre discursos del odio, ha sido un trabajo que se ha desarrollado durante casi tres meses y medio y la mayor parte del tiempo te comento que ha sido más el proceso del armado de la base de datos. Me animaría a decir que el 70% del tiempo que se ha dedicado para hacer ese trabajo se ha destinado para hacer la elaboración de la base de datos. No es que tengamos la base de datos en una bandeja esperando a que nosotros lleguemos. A veces hay datos que nosotros mismos deberemos elaborar en la base de datos. Ahora, ¿a qué me refiero cuando los medios de comunicación se tendrían la tarea de ellos asumen el reto o la tarea de hacer una propia base de datos? Porque precisamente para eso, para no tropezar con la piedra de que los datos no son fáciles de detenerlos haciendo una petición al gobierno, a las instituciones que tendrían que darnos esto de una manera rápida y clara. Página 7 hace ese trabajo. No sé si el compañero el año pasado vio que la compañera, la colega en ahí casas de Página 7 no te va a dar, digamos, o sea, no te va a dar la base de datos así, digamos, porque no tendría sentido darte una base de datos así. Claro, para la gente que se dedica al análisis de datos creo que sí, pero para el medio, para la población, ya te da una nota inextensa, una separata especial acerca de cómo se han dado los casos de feminicidio en 2021, 2020, si es el caso, bajo qué circunstancias, cuántas personas, mujeres estaban casadas, cuántas no, quiénes han sido los que han perpetrado ese caso, digamos. Es decir, cuando uno elabora una base de datos no lo da así, pues así, así por así, claro, le sirve a alguien que es analista de datos, pero cuando lo va a exponer a la población, trata de explicarle de la mejor manera, visualizando también, todo lo que ha podido encontrar al momento de relacionar las variables, determinará que el mayor porcentaje, digamos, yo digo un ejemplo vago, vago, que no sé, pues la mayor parte de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio superaban los 35 años o viceversa. El 2020, digo, no, yo estoy manifestando así al azar que la mayor parte de los casos de feminicidios, las víctimas eran menores de 20 años, no sé, o sea, es decir, hacer el trabajo de la base de datos es un trabajo titánico y que pocas veces me parece que se encara porque precisamente es eso, no trabajo, nosotros tuvimos que sentarnos días y días para poder ver tweet por tweet a ver si estos personajes políticos, sindicales, manifestaban algún tipo de discurso de odio dentro de sus posts en Twitter o en Facebook, entonces, no lo puede hacer una persona, tenemos que hacerlo varios, pero imagina, ahora estamos a 17 de enero del 2021, en estos primeros 17 días del año, ¿cuántos feminicidios se han registrado en Bolivia? Se podría hacer, ¿no? O sea, no creo que sean demasiados, yo creo que llegan a tres o a cuatro si no estoy muy equivocado y haciendo un análisis de las publicaciones que se hacen en los medios de comunicación, se podría comenzar a armar una base de datos desde ahora y poder culminarlo faltando cinco días de este año y ya pues van a tener, ¿no? O sea, habría que definir las variables que vamos a tomar en cuenta, las categorías y empezar a hacer eso, es decir, trabajar día a día. Sí, eso es algo importante. Arnold, bueno, sé que muchos estamos levantando la mano, cinco personas, por favor, no nos extendamos, ya deberíamos estar comenzando la parte práctica y aún nos falta un poquito. Entonces, en lo que he estado leyendo en el chat y también en lo que he comentado Arnold y Renato, es algo bien importante lo que han dicho, sí, no hay presupuesto, pero están hablando de un enfoque, están hablando de un problema, pero yo estoy viendo una oportunidad, no sé si se dan cuenta, dicen, no, no hay, página siete, dicen, hace periodismo de datos, pero no tiene base de datos, que esta parte de la cultura de datos no está para nada fortalecida, ni siquiera en, no solo en la parte del mundo de periodismo, sino en todo el mundo, en toda Bolivia, entonces, entiendo, el feminicidio como tal, los feminicidios no son el punto ahorita de charla, de conversación, sí, como ejemplo, está genial, pero el punto que sí quisiera que se queden es de que, sí, no está para nada fortalecido en ningún medio, debe ser pocos, y eso que página siete es un medio grande, entonces, ahí están ustedes para poder ser los precursores, ¿no? O sea, ser fundadores, ser, tener la iniciativa, entonces, si ven un problema, ya han dicho, ya han escrito sí, hay un problema definitivamente, lo han mencionado definitivamente, entonces, no vean un problema, vean una oportunidad, tal vez es una posible forma de, tal vez, diferenciarse, justamente, entonces, más que nada, nos quedamos con eso, que no, no está fortalecido, pero sí, sí, es una oportunidad para ustedes, para que en sus medios, en sus departamentos, en Aruro, en Cochabama, en Santa Cruz, sea el medio que sea, implementen esto, y sé que no es fácil, pero cuando tú tratas de convencer al jefe, o a los encargados, tienes que también, saber cómo hacerlo, ¿no? Es decir, se puede hacer esto, se puede hacer esto, con algo ya más aterrizado, eso es como un mensaje final, con este punto, ¿no? Ahora, dice Samuel, a este paso instalaremos el programa, no, está planeado instalarlo entre mañana y el miércoles, entonces, hoy no vamos a instalar el programa. Ahora, a las nueve y media, lo que, el objetivo de esta clase era conocer un poco más del proceso de datos, pero también tangibilizar, tangibilizarlo. Estoy mostrando acá lo que es la base de datos de, o bueno, la plataforma Ciudatos Bolivia, que tiene igual, diferentes, es un medio, es una iniciativa para centralizar datos, entonces aquí, por ejemplo, puedes ver datos, dataset de, por ejemplo, Sacaba, que está en estos formatos, que los puedes descargar, y puedes consultar, puedes descargar, entonces, está en un formato zip, sería mejor, para todos, que lo veamos, de esta forma, ya les he pasado al chat, entonces, vayamos explorando, y, ese es el objetivo de esta clase, ¿no? De poder, investigar, en estas tres, he pasado tres links, del INE, de Ciudatos, y también de Geo Bolivia, que es una, es una iniciativa de, la vicepresidencia, ¿no? Puedes ver el catálogo de datos, puedes, es algo más de mapas, entonces, qué tal si alguien quiere ver algo de, no sé, y, ríos, digamos, ríos, en esto, puedes igual descargarlo, entonces, te muestra esa visualización, y demás, entonces, más allá de todo, les pase esto, vayan investigando, y, vamos a seguir avanzando con esto, que no es muy complicado, ¿no? Estos ya son los datos abiertos, hemos, estamos explorando tres, ahora, para recolectar, ya hemos buscado, ahora, para recolectar, pueden hacer web scrapping, como ya han aprendido, o pueden descargar, Excel, o PDF, que están en datos abiertos, o sea, lo que ya, lo que justamente estamos haciendo, en mi momento, se va a pagar mi laptop, ya, entonces, para recolectar, o bien pueden, o bien pueden, sacar, hacer un web scrapping, como ya han aprendido, o bien pueden, buscar en datos abiertos, que les estoy enseñando, que les estoy mostrando, tres fuentes, hay más, sí, pueden, si conocen a alguno, igual, pónganlo en el chat, para verlo también, ahora, también, otra opción es, si quiero hacer una encuesta, a mujeres, que sufren violencia, pues lo hago, ¿no? Puedo usar esos formularios, Google Word, puedo usar de Monkey, que cumple lo mismo, la misma función, reconectar información, a través de cuestionar, no vamos a ahondar mucho, en este punto, hay que verificar, la información requerida, sí, tenemos que verificar, se enfoca más, en entender bien la fuente, que la fuente, esté bien, que la, ahí está, que está, que la fuente, que los datos, sean válidos, ¿no? O sea, verificar, igual, no vamos a ahondar mucho, no es un proceso, igual, muy difícil, el limpiar, la limpieza de datos, igual, solo mencionar, que a veces, si yo tengo un dataset, que tiene, 100 columnas, tengo que reducir, a las que más me interesan, las más importantes, tengo que ver, si todo está, en correcto, si no hay valores nulos, o sea, valores, con errores, o vacíos, hay que también, reducir las columnas, estandarizar datos, que tal, si están, en datos numéricos, y en otro tipo de datos, que tiene que ser, tiene que tener el mismo lenguaje, y esto igual, vamos a verlo con calma, o sea, estamos ahora repasando, y, analizar, ahora, para analizar las preguntas, hay que generar, hay que tomar en cuenta esto, a todos, esto igual, es un punto bien importante, lo pondría como, un punto bien, bien, bastante importante, en esta, en este proceso, si bien, ya he recolectado, ya he buscado, ya he hecho todo eso, el análisis de datos, trata de generar valor, o sea, tengo que darle vida, a mi dataset, no puedo estar, pensando que ya, descargué y listo, no, pues tengo que darle vida, tengo que analizar, y esto se va a hacer, a través de, las gráficas, de los indicadores, que lo vamos a abrir con calma, no se preocupen, pero, un concepto importante, es esto que es, un insight, no sé si han escuchado, la palabra insight, obviamente es en inglés, pero, es muy popular, no, este tipo de, como que una introspección, introspección, algo así más o menos, llega a ser, ¿no es cierto? Insight, sí, es una traducción, introspección, pero también, al hacer esa introspección, descubro algo, entonces, quédense con que insight, es descubrir, o descubrimiento, he encontrado un insight, he encontrado algo, que no es tan obvio, pero que nos permita entender mejor, algo, un comportamiento de las personas, o de nuestro objeto de estudios, entonces, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque igual, es parte de, del trabajo de ahora, ¿no? De hoy, el insight, como les digo, es un descubrimiento, a ver, un ejemplo, a ver, si yo estoy investigando, ¿quiénes compran mis servicios? Ya, soy un servicio de, digamos, de cine, ¿ya? Ese es mi análisis, estoy analizando, ¿quiénes compran más, mis, entradas al cine? Entonces, yo descubro, ¿qué tal? Me estoy inventando, pero un insight podría ser, los jueves, a las 3 de la tarde, no sé por qué razón, pero hay más compras de, de, de entradas, y justo son, para la película, de, de los sábados, digamos, de las 8, eso, es un insight, que tal vez he encontrado, con misdades, o otro insight, puede ser de, eh, según de estos datos, las mujeres que, que tienen, una educación superior mayor, tienden a comprar, este, este producto específico, no sé, un bien de consumo, no sé, eh, no, eh, no, no tan, eh, de canasta familiar, sino tal vez, un bien de lujo, digamos, o sea, es como que, estoy, estoy encontrando cositas, que me van a ayudar a mejorar mi negocio, o me van a ayudar a mejorar el, a la organización con la que estoy trabajando, entonces, insights son descubrimientos, es lo que yo tengo que aspirar, a encontrar estos descubrimientos, porque, es lo que genera valor, porque por más de que hagas un excelente análisis, si no tienes un insight, o sea, no tienes algo que aporte, no sirve de nada para análisis, es lo más importante, para mí, el insight es el resultado, es como que, el resultado de tu buen trabajo, ¿no? De, de que has hecho bien las cosas, encontrar descubrimientos para generar utilidades, o mejorar el, el, tu organización, y demás, entonces, eso es un insight, y, como les decía, tiene que ver con el problema, una vez que tienen el problema, ya hemos delimitado, ya hemos escogido, hemos investigado, he encontrado un insight interesante, y para que mi ciberinsight no tiene que quedarse, encontré algo, sino tiene que decir, he encontrado algo, y mi idea es, mejorar esta parte, potenciar, esta política, o, podemos, emprender, podemos hacer esta promoción, esta campaña, podemos darle un trato preferencial, o sea, es como que, el insight no se queda en un insight, se queda en una idea, entonces, esto es bien importante, escojo el problema, encuentro mi insight, y propongo algo, para mejorar, mi, eh, organización, o mi servicio, o mi producto, o, o mi empresa, o mi emprendimiento, entonces, esto es algo bien importante, una idea, y, finalmente, presentar, que es el último paso, es el, el dashboard, ¿no? que les decía, esto tiene que ver mucho con Power BI, y que, eso lo vamos a ver con calma, entonces, hasta ahí, creo que hemos corrido un poquito, pero, no es tan difícil, si entienden todo esto, hasta aquí, eh, ¿tienen alguna pregunta, antes de pasar a la parte práctica? Porque ya vamos a ir a la parte práctica, que es lo más importante. Yo tenía una consulta, eh, ¿cómo puedo saber, si los datos que he encontrado, son verdaderos, o tal vez son falsos? ¿Cómo puedo saber eso? Ok, es una buena pregunta, eh, tiene que ver mucho con tu, con la fuente, ¿no? Si yo te digo, si ves un, eh, si descargas un dataset del Ministerio de Economía, obviamente, es más creíble, que yo descargue un dataset que está colgado en Facebook, no sé, y que no tiene fuente, que no es una institución seria, o que no es, ni siquiera es una institución, es una persona, digamos, y no desmerezco las investigaciones, pero, eh, es importante saber tu fuente, ¿no? Las fuentes son importantes. ¿Cómo sé si es real o falso? Simple, por tus fuentes. Si es una, algo, una institución, o una organización que no es muy reconocida, o que no tiene trayectoria, o que todavía, no, no sé, incluso, eh, no está muy entendible su, su documento, parece como que lo han hecho a la rápida, no, no parece serio, entonces no lo tomaría en cuenta. Pero si es de una institución que pesa, o sea, por ejemplo, he descargado esto del Banco Mundial, versus, he descargado este, estos datos de una página, que ni siquiera es reconocida, o sea, ni siquiera tiene trayectoria, no es como, tiene mucho que ver con las fake news, ¿cómo determinan fake news? Estos ya son expertos en eso, ustedes han estudiado periodismo, están en esa, en esa parte, ¿no? Entonces, es prácticamente eso, fuentes, tiene buena fuente, es una institución respetable, y es como que tiene peso, y tiene fama de que sus informes son verídicos, entonces sí, tiene que ver mucho con la reputación, y también con la forma de presentación, de, de qué tal si es, tiene errores ortográficos, ¿no? Una consultora que, descargas, y no tiene mucho sentido lo que dice, no sé, tiene horrores ortográficos, no tiene horrores en lo que dice, entonces eso también, te dice mucho. ¿Alguna otra pregunta? No sé si es que, a ver, están levantando la mano a Arnold, Renato, y Alfredo. Alfredo. Bien, un aporte que es importante, muchas veces pensamos que el tener una base de datos, o construir es sencillo, tiene que haber especialidad en las personas, tiene que haber especialidad en el periodismo, tienen que haber categorías conceptuales claras, por otro lado, se tiene que tener muy bien estructurado el panorama sobre el cual se hace la investigación, y es investigación científica, son paradigmas, es problemática, son preguntas lectoras de investigación, es objeto de estudio, es campo de acción, entonces el mayor dilema, del escribir, o el hacer noticias en el periodismo, yo he percibido eso, yo hago periodismo desde el 92, pero soy un doctor en economía, y soy profesional en proyectos, en estadísticas, y tengo mi especialidad también en el periodismo, y qué es lo que pasa, el gran dilema es que la gente no sabe investigar, no entiende un análisis multivariado, que se puede hacer a partir de una base de datos, no entiende los indicadores de posición central, de dispersión, de concentración, de curtosis, etcétera, entonces no les gusta la matemática, la estadística, los vectores, y ese es un gran dilema, cuando hablamos de bases de datos, estamos hablando de matrices, estamos hablando de ecuaciones, de funciones lineales, de más situaciones, entonces, pienso que, a partir, digamos, de una mejor formación, se puede generar, por supuesto, una mejor producción, ¿no es cierto?, en el ámbito de hacer comunicación, entonces, ese es el gran dilema en nuestro medio, hay demasiada especulación, a la gente no le gusta investigar, no le gusta estudiar, como se dice, y ese es un gran dilema, y la academia va cayendo sistemáticamente, entonces, este curso, para mí, digamos, es un gran desafío, y yo les felicito, para que la gente ya vaya pensando, en modelos de análisis multivariado, he sido muchos años profesor, de los informáticos, de los ingenieros en sistemas, y me doy cuenta, de que sí, se hace un buen trabajo, pero también, el trabajo se fortalece, con el trabajo interdisciplinario, valga la redundancia. Ok, gracias Alfredo, por tu aporte, es importante, entender eso, que es cuestión de especialización, si bien, como han dicho los periodistas, no pueden hacerlo todo, sí, es cierto, pero también, es una oportunidad, es un diferenciador, y también tiene que gustarte, como bien lo ha dicho, es un tema de, cuando entras a este mundo, es diario que vas a ver esto, de métricas, resultados, y esto es algo, créanme que esto es simple, como mencionó, cuando entras a este mundo, ya es más temas de matemáticas, y no digo que es, solo matemáticas, pero es ideal, que también aprendas, un poquito más, de lo que tal vez, no estás acostumbrado, con un tema social, o en una carrera social, digamos, pero es cuestión también, de interés, así que, están aquí, es porque les ha llamado la atención, aprendan, vean, si les gusta o no, si realmente han entrado, por curiosidad, y ven que es importante, pero no quieren, especializarse en eso, o ven que sí, realmente me gusta, me encanta, y voy a hacerlo mejor, así que, eso, ¿tienen alguna pregunta más? Más que perdón, yo tengo un comentario, ya, último comentario, antes de pasar al list, por favor, que sea, acabo de tener un insight, ya, el tema es, solamente, con el tema de los datos, solamente tenemos eso, datos, ya, pero no vamos, más allá, de los datos, ¿no es cierto? Decimos, tal cantidad de dinero, tal cantidad de personas fallecidas, tal cantidad de feminicidios, pero, ¿de qué nos sirve tener tanto dato? Tanto dato numérico, si es que el periodista no es capaz de darle el respectivo análisis, ¿no es cierto? ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Cuántos casos de feminicidio hay, y cuántos han sido resueltos? Y en esto trabajan muy bien las señoras de mujeres creando, porque no solamente se limitan a denunciar los datos, sino a hacer un seguimiento de cada caso, y eso el periodista creo que no tiene tiempo para hacer un seguimiento de cada caso, ¿no? En qué ha terminado, en qué ha concluido, porque los feminicidios van a continuar, simplemente siendo datos, nada más. Hay que darle vida a esos datos, y es justamente, pues, eso es lo que vamos a aprender en estas sesiones, ¿no? De que no solo sean datos fríos, sino también darles una personalidad, ¿no? Darles un valor, un insight. Gracias por tu aporte, y como decía, ese fue el último. Así que la siguiente, por favor, Marcelo. Y vamos a hacer, voy a explicar qué vamos a hacer, ¿ya? Cada sesión va a tener una parte práctica, entonces aquí vemos, ¿no? El cerebrito, hay que ver, hay que también ejercitar, ¿no? No solo es aprender y ya, sino también hay que aplicar. Entonces, la sesión de hoy, nuestra actividad práctica, es, primero, explorar los datos, de interés en las páginas seleccionadas. Hemos hablado de tres, y les he pasado al grupo, bueno, no al grupo, a este chat, tres links, por favor, entren a esos links, a los tres, y ¿qué es lo que vamos a buscar? Primero, lo que vamos a buscar es, eh, investigar, familiarícense con la página, como les digo, no es difícil, en ciudadanos, por ejemplo, te dice que estás buscando, y tú aprietes. En Geo Bolivia igual, puedes investigar. Entonces, busquemos, ¿cuál es el objetivo de esta actividad práctica? Busquen datos de su interés. Primero, definan, como hemos dicho, la temática, y vean si hay datos que se relacionan a ese tema, salud, educación, no sé, empleo. Vean, seguramente ustedes tienen algo que les llama la atención, les interesa, les motiva, entonces, ah, busquen eso. Segundo, vean qué KPIs pueden sacar de ahí, lo que hemos aprendido, ¿no? Ah, he sacado este dataset, he bajado este Excel, y veo que este KPIs puede ser importante o me sirve. Y tercero, vean qué insights puedo encontrar. O sea, no van a encontrar, no les digo que hagan, porque todavía eso vamos a aprender a hacerlo, pero con esta base de datos, ¿qué preguntas quiero responder? ¿Qué insights puedo llegar a encontrar? Entonces, estas son las tres cosas, ¿no? Explorar los datos y encontrar algo que me interese, que me guste, en la temática que yo quiero investigar. buscar un posible KPI con datos reales que estamos investigando, y decir qué insights pueden hacer. Entonces, eso, ¿se entiende la actividad para todos? ¿Se entendió cuál es la actividad? Sí, se entendió la actividad, solo que en el Ministerio de Economía y Finanzas, la mayoría de sus informes salen en PDF, ¿no? Su última, su último resumen o memoria está en PDF. En cambio, en el INE, hay ya exportaciones, importaciones, y hasta sus gráficas tienen, tienen vida. Sí, o sea, eso igual, si está en PDF, hay formas de transformar un PDF, ¿no? Así que, lo ideal es que esté en un Excel, ¿no? O en un CSV, pero si está en PDF, y es una información relevante, se puede trabajar. Ok, ¿alguna otra pregunta de esta actividad? ¿Podemos escoger algo de interés de cualquiera de estos, ¿cierto? Sí. O uno de cada, de cada institución. No, o sea, yo escojo mi interés, no en base a la institución. A ver, estoy, yo me interesa aprender, o quiero investigar acerca de, digamos, educación en niños, no sé, quiero investigar sobre educación en el colegio. A ver, veré, en el INE hay algo, sí hay, o no hay. En esto de Ciudatos hay algo, sí hay. Entonces, en Geo Bolivia hay, no hay. Entonces, más que nada es, primero definir una temática, y buscar en los tres. Ojo que, solo nos ha dado tiempo de ver tres. INE, Ciudatos, y Geo Bolivia. Solo los que les estoy pasando por el chat. Los demás no los hay, ya, solo estas tres páginas. Y como aquí mandó, podemos transformar PDFs a Excel, sí, eso vamos a aprender igual, ¿no? Que no se limiten, si es un PDF bien útil, no se preocupen, se puede trabajar. Entonces, en resumen, solo investiguen en estas tres páginas. Se tiene que mandar algo, o solo explorar. Déjenme coordinar eso con Angélica, un momento, pero, idealmente, sí, podríamos centralizarlo, no sé, en un documento, simple, ¿no? O un párrafito, un párrafo, y compartir también los resultados con todos, ¿no? Pero, vayan investigando eso. Y les voy a estar comentando, yo creo que no nos van a dar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ya, ninguna pregunta. Entonces, ahora es las nueve, casi las nueve, entonces, nos daremos para esto unos 20 minutos, ¿no? Es explorar, ¿no? No es nada complicado. Y déjenme coordinar bien con Angélica, cómo podemos hacer. Nos vemos en 20 minutos. No, en 15 minutos mejor, pero solo más rápido. A las 9 y 10. 20 minutos ya. 9 y cuarto. 9 y cuarto. Nos vemos para compartir. disculpa, el curso es hasta las 9 o 9 y media. Perdón. 9 y media, pero siempre terminamos. 9 y 20, 9 y 15. 10 y 15. Sí, es 9 y media. 10 y media. 10 y media. 10 y media. 10 y media. 11 y media. 11 y media. Gracias. 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 Bueno, ya concluyendo la actividad, les hemos pasado un link en el chat de Zoom, donde pueden ver, es un formulario súper corto y no quiero que sea extenso, así que no se preocupen, nos va a tomar más de cinco minutos, donde puedan responder las preguntas, tanto de qué temática han escogido, qué han tratado, qué han tratado de investigar, qué han tratado de investigar, si han encontrado un dataset, y si es que pueden ver algunos KPIs, entonces no va a ser nada largo, les pedimos que lo puedan revisar, ¿no? Esa sería como la entrega, ¿no? Como les digo, nada complicado y nada difícil. Y si no han encontrado, y si no, de plano, la temática que han investigado no hay, igual pongan, ¿no? No encontré. O sea, si es que investigado realmente, y no hay sobre, no sé, por ejemplo, aquí en el chat han puesto de demanda anual de profesionales, no hay, entonces pongan en la temática demanda anual de profesionales, y en lo demás pongan no encontré, no encontré, no encontré, pero conscientemente, previamente pidiendo revisar. Y eso nos, para eso nos vamos a dar cinco minutos más, y vamos a compartir, tal vez, uno o dos ejemplos para terminar la sesión. Gracias. Disculpe, pequeño favor, ¿podría compartir la diapositiva del último punto que tenemos que revisar? Por favor. Era acerca de los insights, ¿no? O sea, encontrar, ver si es que hay algún KPI interesante, ver qué insights podría investigar, o podría encontrar, o quisiera encontrar, sobre más o menos qué, pero no nos va complicado. Igual esto está en el, en el formulario que les hemos pasado, ¿no? Ahí igual nos va a poder responder lo que necesitamos que respondan. Está bien, muchas gracias. Ya, estoy compartiendo, este es el, el, el formulario, por favor, nos va a tomar dos minutos, ¿no? Casi dos minutos. Gracias. 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 Perdón, una consulta. En el caso del INE, me interesa el tema de la población de cinco años a más edad utilizando tecnología del 2002 al 2020. Este, el dato está en un Excel como cargo porque nos están pidiendo link. Claro, bueno, puedes poner el link del, bueno, ya has descargado el Excel, ¿no? Pero has descargado de una página, puedes copiar ese link, no el dataset, el CSV o en Excel, ¿no? No, el link de la, claro, porque te ha direccionado, ¿no? Has hecho clics en algunas cosas y te llevo a una página, ¿no? Es el link que ha, para ver. Ya, 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 ya. Gracias. Ok. Pues vamos, por favor, enviando el formulario. Nos damos unos cinco minutos más. No va a haber tiempo de comentar. Más bien, vamos a mañana, lo vamos a ver, grandes rasgos, las respuestas. Y con eso vamos a terminar. Y para finalizar, los que puedan, sería generar que todos puedan prender sus camaritas para sacar una fotito entre todos, ¿no? Esta primera sesión del módulo 2. Nada más eso. A todos, por favor, cinco minutos más para llenar este formulario. Y 25, nos tomamos la foto y termina todo. Gracias. 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 Perdón, el material de esta clase va a ser subido a la página del curso. Sí, como ya habían dicho, las diapositivas van a ser subidas a la plataforma. ¿Podrían poner, por favor, el link de la plataforma en el WhatsApp? Hasta el momento no he podido entrar, no me puedes registrar. ¿Pero tienes tu usuario y tu contraseña? No, eso tampoco. Ok, enseguida les compartimos el link otra vez y no sé, denme un momento, un momento. Muchas gracias. Sí, lo vamos a compartir en el grupo. Ya vamos acabando un minuto más y prendan sus camaritas, alístense, va a haber una fotito, súper rápido. Por favor, peínense, alístense, más que nada una selfie, ¿no? O una fotito así. Exactamente. Gracias, Renato. Ya, yo también voy a estar prendiendo mi cámara, mientras todos vamos, ya saben, tienen ya como 30 segundos más, ya vamos a acabar. Y finalizamos con la fotito de recuerdo de este primer día. Ya, muy bien. A ver, ahora sí, ahí estamos. Sí, por favor, vayamos prendiendo. Ya, muy bien. Te gusta al menos verlos, conocerlos por una pantalla. Gracias a todos, a ver, ¿cuántos más faltan? A ver, este ranking negro. Estamos bien, vamos a tomar por partes, ya. Al parecer no entramos todas en hoy. Ya. ¿Listos? Vamos a ir por partes, ya les digo, porque hay como cuatro galerías, cuatro pantallas. Ya. Angélica, Quispe, César, donan sus camaritas, los demás. Ya. Ya, para no alargarnos, tomemos la foto. Todos. Voy a tomar dos veces, ya, porque no entramos todos en una sola pantalla. Bueno, entonces, primero, ahora sí, todos, ya. Voy a tomar la foto en tres. Ya. Sonríe a todos. Una, dos, tres. Un momento. A ver, vamos a ver si salió bien. Sí, salió bien. Ya, otra vez más. Recuerden que hay que tomar varias tomas, ya sí. Les voy a decir unas tres de esas más. Una, dos, tres. Ya. Ahora la otra tanda, porque es la segunda pantalla. Donde está Marcia, Alfredo, Mónica. Sí, por favor, Alfredo. El barrio. Ya. Otra vez. Una, dos, tres. Una más. Una, dos y tres. Ya. Está bien. Ahora vamos con la tercera pantalla, que son varios. Bueno, aquí ya no tienen la cámara prendida, así que no pasa nada. Ya lo tengo igual. Ya, listo. Entonces, creo que eso sería nuestra fotito de recuerdo. Qué gusto verlos. Gracias por quedarse hasta las nueve y media en punto. Ya lo han enviado. Ya terminó el video de envío. Y hasta mañana. ¿Sí? Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. El link, por favor. El link, el link. Por favor, Angelina. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Un abrazo. Y enviamos el link a los grupos de WhatsApp. Y Telegram también. Ok. Ya mando el link. Sí, sí. Ya está el link. Muchas gracias. Ok. Ok. Y hasta luego. Hasta mañana. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.